De vuelta, amables gerentes, muchísimas gracias por dispensarnos con su amable atención. Seguimos con más aquí en la noticia primera emisión. Claro que sí, operadores de lectofacturación del CENEL han sufrido varios robos en los últimos meses de los equipos móviles para realizar su trabajo. Uno de los últimos atracos fue captado por cámaras de seguridad al sur de Guayaquil. Se pide mayor colaboración policial para frenar estos actos ilícitos. Este robo se ejecutó este lunes en la Ciudadela 9 de Octubre, al sur de Guayaquil. La víctima fue una colaboradora de la empresa contratista de CENEL, que se encontraba realizando el procedimiento de lectofacturación con un dispositivo móvil. La reacción inmediata de la trabajadora fue tirar el teléfono, pero el ladrón procedió a recogerlo y huir. Justamente cuando buscamos la versión de la empresa proveedora del servicio, nos contaron que hace poco habían sufrido otro atraco del mismo tipo. Hoy nos encontramos en la isla Trinitaria, en una de las cooperativas. Un operador nuestro sufrió un robo por unos sujetos que se encontraban en moto. Se nos llevaron el equipo para la toma de lectura. Como ven, ya son algunos robos perpetrados desde que implementaron este sistema el pasado 4 de mayo, por lo que el administrador de la unidad de negocios Guayaquil de CENEL lamenta lo sucedido que entorpece la finalidad de ayudar al usuario. Se ha visto, lamentablemente, la cantidad de reclamos que se dan por la inconformidad del resultado de una toma de lectura. El sistema es muy amigable lo que busca bajo un sistema de un equipo tipo celular, y con un programa propio de la CENEL, lógicamente es que la lectura que se toma se le haga el elemento de la lectura y se transfiera. Hasta ha probado algunas tácticas a ver si frenan los delitos. Tratamos de hacerlo que no sean tan llamativos para los delincuentes, pero igual nos han seguido robando. Incluso nosotros hemos optado por marcar los equipos para que pierda valor en el mercado. Además, los equipos tienen un chip de rastreo e inmediatamente son bloqueados. Pese a todo, esperan mayor colaboración por parte de la policía. Para que puedan trabajar en paz, informó Adriana Peralta. Siete de la mañana, con cuarenta y un minutos, es momento de salir nuevamente de estudios. Claro que sí, y de inmediato vamos exteriores con nuestro compañero Carlos Julio Beromén, que nos tiene otro reporte, información a esta hora de la mañana. Mi querido Carlos Julio, contigo. Adelante. José Luis, Luisa, amables televidentes, un fuerte abrazo, saludos. Me encuentro en el sur de la ciudad, en la avenida 25 de Julio, donde el intendente, el abogado, ha llegado hasta este punto, hasta esta bodega, donde compra y venta de arroz. Pero vamos a conversar para que nos dé a conocer prácticamente qué se ha encontrado en el interior de esta bodega, que dice arroz por mayor y menor. Abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo y en directo, cuéntenos qué novedad se ha encontrado en esta bodega, donde se almacena y se vende por mayor y menor arroz. Buenos días. Estamos haciendo un operativo para determinar la procedencia del arroz que se expende en distintos puntos de la ciudad. Para poder identificar si es el contrabando o no. En este momento hemos llegado a un punto donde hemos encontrado un establecimiento que expende gran cantidad de arroz y está registrado a manera de tienda, cuando la actividad que debería manejar es la de depósito. Hemos hecho una citación para que este establecimiento se regularice y seguiremos con los controles a fin de determinar el origen del arroz que se expende en la ciudad y que perjudica el comercio de los arroceros. ¿Se ha creído conocimiento, según las investigaciones que se han hecho, que este arroz sería de contrabando o cuál es el proceder de este producto? Estamos llegando a la fuente del problema. Tenemos ubicadas las peladoras donde se expende el arroz a distintos puntos de la ciudad. Vamos a intervenir en las mismas para determinar si es que el arroz cuenta con todos los permisos tributarios pertinentes y si no, pues se determinará con la fiscalía si es que son de contrabando o no. ¿El señor ha presentado facturas? Tiene las facturas, sí. ¿En este caso no se va a retener el arroz? En este caso no, se ha procedido a regularizar el establecimiento. Ah, ese es el número. Ok, perfecto. Muchas gracias, señor intendente. Bien, por ahora esta es la primera bodega que se ha visitado. El señor ha presentado todos los documentos en regla, pero se sigue con las investigaciones, se siguen con los operativos para dar con el paradero del arroz en contrabando que viene desde el Perú y es mezclado con el arroz ecuatoriano y de ahí puesto a la venta para el consumidor final aquí en el país, tanto en Guayaquil como en otras ciudades del Ecuador. Bien, compañeros, nosotros vamos a seguir en este operativo. Es un domicilio que está ubicado en el sur de la ciudad, en la avenida 25 de Julio, donde, como podemos apreciar, se almacena gran cantidad de arroz. Vamos a ver si podemos conversar, podemos conversar con el propietario de este inmueble. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo de RTS. Usted almacena arroz para la venta y compra y venta, ¿no? Compra y venta, sí. Compra y venta, sí, señor. Tiene todos los papeles en regla. Todos estamos en regla aquí. Tengo todo, tengo todo, permiso, municipio, todo. ¿Tiene permiso? ¿Qué tiene? Claro, pero usted no está viendo, señor. ¿De dónde trae el arroz? De la piladora de nosotros. De la piladora. La vida que va a salir, ¿te va a salir? Nada de contrabando. Nosotros no somos serios. Nosotros trabajamos, ¿eh? Con Dios trabajamos. Perfecto, muchos años en ese trabajo. Ya tenemos unos veinte años. Perfecto, muchas gracias, mi señor. Declaraciones del propietario de esta bodega, quien ha presentado los documentos al intendente, al intendente de policía en torno al trabajo que por muchos años lleva realizando en este sector, que es la avenida veinticinco de julio. Nosotros vamos a seguir en este operativo. Más adelante les daremos información sobre este trabajo que está realizando la Intendencia General de Policía en la provincia de Guayaquil, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Luisa José Luis, siguen con más en Estudios. Buenos días. Buenos días, gracias por tu reporte, Carlos Julio. Vamos ahora con otra información. Un supuesto pastor de una iglesia evangélica está acusado de presumiblemente haber violado a varias jóvenes de una congregación. Sin embargo, otro grupo de mujeres de la iglesia niegan rotundamente que aquello haya sucedido. El caso está siendo investigado mientras el pastor permanece con arresto domiciliario junto a otras dos personas. Veamos. Evergé, supuesto pastor de una iglesia evangélica, lleva diez meses con arresto domiciliario. En octubre del año pasado fue detenido en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, tras el allanamiento que realizó la policía en el campamento donde se hacían retiros espirituales. También fueron aprendidas su esposa y secretaria. A él se lo acusa de presunta violación y a ellas de coautoras de este delito. Fui abusado durante muchos años, diez años también. Yo nunca dije nada. Porque él siempre me amenazaba y decía que si yo decía algo iba a desaparecer un miembro de mi familia. Acudimos hasta la iglesia ubicada en Pascuales y varias hermanas de la congregación defienden al pastor, desmintiendo que ahí se hayan cometido abusos. Yo niego que yo o cualquiera de las que estamos aquí hemos sido violadas. Mientras unas jóvenes indican que en una de las habitaciones de la parte alta de la iglesia se cometían violaciones, otras niegan rotundamente estas versiones. Supuestamente se han cometido abusos, aquí se han cometido violaciones, pero este es mi hogar. Vivo por más de siete años aquí, pues puedo desmentir que todo eso es una total falsedad y mentira. Si alguien ocupaba estas habitaciones, era alguna hermana de la iglesia que tal vez tenía problemas en su casa y venía aquí a tener un momento de paz. No es que aquí subían hombres ni el pastor, aquí no estaba permitido que él suba porque esto es área de mujeres. Le decían casa pastoral. Eso sucedía cuando estaban cantando. El ruido era bastante grande y no había forma de que nadie escuche lo que estaba sucediendo arriba. Entonces él mandaba a ver a la chica que él quisiera, con la secretaria de él, que suba las escaleras y que entre a esa habitación. Yo también estuve en esa habitación muchas veces. Él vivía en su casa, pero siempre, constantemente, él visitaba ese lugar. A mí me violaba constantemente y me daba pastillas, me inyectaba anticonceptivos. Hay posiciones contrapuestas entre algunos miembros de las mismas familias, que son o fueron parte de la congregación. En el 2018 nos encontramos con nuestra madre en el ministerio. Mi hermano enfermó y fue ahí cuando ella volvió con mi padrastro. Nosotros no quisimos ir con ella y fue ahí cuando mi tía y toda la congregación, junto con los pastores, se peleó un caso. Tenemos el documento firmado por mi madre, en el que ella misma, aquí está su firma, nos entregó a nuestra tía. Me pusieron entre la espada y la pared, que si yo no firmaba aquel acta, mis hijas iban a ir a un orfanato. Que no mientan tanto que yo soy su madre y que las amo y que quisiera que estén conmigo, que lo dicen porque el hombre les metió aquello en la cabeza de que yo era una mala mujer. La defensa, tanto de los detenidos como de las supuestas víctimas, dan sus alegatos. Si dentro de una intrusión fiscal jamás se dio una diligencia por el delito de trata de personas. Jamás. Si no se ha dado dentro de una intrusión fiscal, no existe delito. El delito de trata es un delito continuado, donde no solamente existe una explotación sexual, sino también una explotación laboral. El caso está en manos de la justicia, que determinará responsabilidades. Informó Roselena Vascones.